Bueno, el gobernador Ron DeSantis anunció hoy que el estado entregará 8 millones de dólares al condado de Miami-Dade para la construcción de vías cercanas al que será el nuevo estadio del Inter Miami, el Miami Freedom Park, que se encuentra en construcción. Se espera que el Inter Miami se estrene en ese estadio en el año 2026. Gracias por ver el video.